Por ahí, damas de compañía, cuiden a la novia, ahora sí que se abrace el tubo, no se vaya a caer porque si no, se nos lastima y no habrá luna de miel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salud. Vuelta al día, siempre parado. Salud. Marcale, aldeano, dice. ¡Eso, eso, eso! ¡Sale, sale pues! ¡Vamos a darle otra oportunidad! ¡Shots! ¡Shots gratis para las chicas y para los compas! ¡Shots! 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 A ver, caballeros, por ahí me comunican que tengo una vueltecilla ahí por donde está la novia, donde tiene la botella o donde está el novio. ¡Shots! 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 A ver, caballeros, pasen la novia porque les va a dar un shot para que se pongan bien contentos y puedan tirar novios. ¡Shots! 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 Sale pues Sale compadre, dice A la 1, a la 2 Que a la 3 ¡A la 2, a la 2, a la 2, a la 2, a la 2! ¡A la 3, a la 2, a la 3! ¡Eso, eso! ¡Fuerte el aplauso!